Amar Amar es el bello y gran mandamiento, y al cumplirlo no nos cabe duda, traería paz, felicidad y armonía, terminarían los dolores y duras luchas en este mundo que muere en agonía. Amor no es simplemente una palabra que se dice para caer bien y nada más, amor son hechos que se miran ayudando al que necesita de verdad. Amor es darle pan a los hambrientos, curar a los enfermos afligidos, vestir al desnudo y harapiento, sin ello la palabra amor es sin sentido. Amas a la flor que riegas cada día, cuando enseñas sin pedir al que no sabe, cuando das de comer al perro hambriento, amas cuando liberas las prisioneras aves. Amas cuando luchas por la paz, cuando pagas el salario justo, cuando ayudas al huérfano que sufre, cuando das paciencia en el disgusto. Amas cuando perdonas al que ofende, cuando das dulzura en vez de amargura, cuando tu sonrisa acaricia las miradas de aquellos que sufren de desventura. Amas con tu honradez a toda prueba, cuando ayudas al inocente que ignora, amas con tu alegría amable vespertina, con tu optimismo al despertar en cada aurora. Amas cuando cuidas vuestra madre, cuando eres fiel a tu querida esposa, cuando cultivas el campo labrantío, cuando admiras y cuidas a las rosas. Amas cuando aclaras duras dudas, cuando no estafas al que desconoce, cuando no ensucias las aguas de las fuentes, cuando cuidas el bosque sin reproches. Amas si consuelas al que sufre por razones de su terrible signo, señalándole un mejor sendero que lo guiará por el resto del camino. El amor sin saber no es suficiente para ayudar a la pobre humanidad. El que no sabe cómo hacer el bien, puede sembrar sin saber la maldad. Necesitamos el amor y el saber, que en equilibrio trabajen armoniosos, para que todo resulte positivo y no nos den resultados desastrosos. Amar. Cuán grande y bello es amar. Sólo las almas puras saben amar. Sólo el hombre desprovisto de pasión puede el amor limpio puro dar. En nombre del amor se engaña. En nombre del amor se prostituye a la mujer que sufre y llora su ilusión de amor. En tristeza se diluye. En nombre del amor al pueblo pobre se le frustra, se le miente, se le engaña. En campañas políticas y dientes la esperanza se oscurece, se empaña. El amor para desgracia de este mundo es muy difícil poderlo encontrar. Tan necesario, tan hermoso, tan bueno, y está perdido como acuja en un pajarro. ¿Cómo encontrar esta perla tan preciosa? En este mundo donde reina la maldad, sólo matando esa bestia que es el odio, eliminando los siete demonios de maldad. recordemos, como Cristo sacó del interior, purificando a la gran María Magdalena, siete demonios que su vida atormentaban, así convirtió a esa mujer en santa y buena. También ahora, la fuerza foática del Cristo puede sacarnos de este mundo del error, eliminándonos esos diablos de maldad para que surja la perla del amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.